¡Suscríbete! 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 ¿El señor José Armando me trató tan mal? Dios mío, por favor, ayúdame a recordar quién soy para poder irme de aquí. Por favor. Ángela, Ángela Ángela, perdóname Perdóname por la manera en que te traté De mi parte está olvidado Espera, espera, espera Yo no sé qué me pasa Pero te juro que no puedo dejar de pensar en ti La verdad La verdad me es imposible apartarte de mi mente Por favor, no me digas esas cosas, ¿eh? Yo no sé quién soy No tengo ningún recuerdo sobre mi persona Y aquí mi única misión es cuidar a su esposa Ella ha sido muy buena conmigo Usted pertenece a ella Y no tiene por qué estar pensando en mí Sí, sí, sí Yo sé que soy de Penélope con todo mi corazón y mi alma Pero soy un hombre joven Y necesito el calor de una mujer De las caricias de una mujer Y nada de eso me lo puede ofrecer mi pobre esposa Señor, por favor Mira, mira, escúchame Aunque me cueste aceptarlo Ángela Ángela, tú me gustas mucho No, no, por favor, eso no puede ser Lo que usted está diciendo es completamente fuera de lugar Es una locura ¿Qué hacen aquí? ¿Laticando a solas en el jardín? ¡Morrioro, Rosita! Ay, Luigi, ¿qué tienen de buenos? Ya, yo lo sé, yo comprendo Sigues triste por la muerte de Lucia Nunca voy a poder superar el dolor de la desaparición de mi guatachona del alma Sí, yo me siento igual Y créeme que ninguno de los que la conocemos la vamos a poder olvidar Yo lo voy a recordar por siempre Pero mira, aquí en este periódico salió una noticia que seguramente te hará sentir un poquito mejor ¿Qué noticia es esa? Lela, Lela tú misma, mira, entérate Es Álvaro Es él, Luigi Por fin lo atrapó la policía Así es, ¿qué tal? Ese desgraciado criminal ya está tras la reja, Rosita Y al fin va a pagar con muchos, muchos Todos los años de cárcel Ese daño tan grande que te hizo este canalla Desgraciado ¿Cómo te voy a dejar plantado en el altar? Ahí está, ahí está Un embargo ¡Ay, Dios mío! Nuestro abogado me acaba de informar que nada podemos hacer contra eso Ni siquiera sirvió a lo de mi enfermedad No, abuela Estamos perdidas Ahora sí que estamos perdidas Valderrama va a lograr su objetivo de dejarnos en la miseria Si la corte permite el embargo, el triunfo estará en manos de ese miserable No, no, el padre Zapiojosa no nos puede hacer eso Si ustedes son embargadas y son echadas a patadas de acá Yo quedaría en la calle ¡Ay, qué humillación tan grande para esta familia que la considero como la mía propia desde hace tiempo! Es verdad Vamos a quedar una vez más por los suelos con nuestras amistades No, hay que pensar, hay que pensar, hay que hacer algo pronto Lamentablemente la ley le da la razón a Valderrama Esta es nuestra ruina ¡Nuestra ruina! No entiendo qué hacen aquí, en este apartado rincón del jardín Me estaba disculpando con Ángela Ella entró en el cuarto de mi esposa cuando estábamos solos y... Yo... Yo me molesté La traté de una manera bastante brusca y... Bastante injusta también Bueno, ya me disculpé Así que ahora me retiro Con permiso Señor Rómulo, mire, yo le aseguro que... A mí no tienes por qué darme explicaciones Que no te he pedido El que no tiene delito No trata de justificarse Ni de justificar los hechos Rosita José Armando Voy a los campos a vigilar el trabajo de los campesinos Algo te inquieta No lo puedes negar Te lo noté en el jardín ¿Qué es? He empezado a pensar que mi vida conyugal... Es un fracaso De eso Solamente Dios tiene la culpa Solamente a Él le puedes pedir explicaciones Solo espero que no hagas sufrir a mi hermana Eso nunca Pero entiéndeme Yo también tengo derecho a vivir un poco Fijándote en una extraña En una mujer que no recuerda ni siquiera su nombre Mira, Rómulo Mira Has empezado a pensar que eres infeliz en tu matrimonio Y por eso no tendría nada de raro Que te enamoraras de esa recién aparecida ¡Acéptalo! ¡Acepta que te has enamorado de esa mujercita! Y por ella Serías capaz de traicionar A mi hermana enferma ¡Ay, che, Raúl! Menos mal que no te fuiste a las joyerías Te tengo un chimento terrible ¿Y ahora qué pasa? Que de un momento a otro Alejandro Valderrama va a embarcar todos los bienes de la señora Y los que vivimos en esta casa Vamos a quedar en la calle Así que la corte procederá a embargar las propiedades de tu madre Bueno, quiero decir Mis propiedades Tengo el triunfo en mis manos, Elena 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 Yo no sé cómo puedes estar pensando en recuperar todo lo que un día perdiste Cuando apenas te acabaste de enterar de la muerte de nuestra hija Pues precisamente en su memoria es que lo hago En su memoria Quiero que se haga justicia, Elena Quiero que se haga justicia para brindarle a sus hijos Todo lo que ella no pudo brindarles en vida Alejandro Elena, por favor Yo pasé 20 años enterrado en vida en una cárcel ¡Por su culpa! Ya es hora de que tu madre y tu sobrina Viva un aire con el horror que yo viví en carne propia Me imagino que vienes a burlarte de mí Debes estar gozando de verme aquí encerrado y acabado No, Álvaro Te equivocas Yo no soy capaz de alegrarme por el mal ajeno Aunque ese mal recaiga sobre ti Que tanto daño me hiciste Tú rompiste con mis ilusiones Me destrozaste el corazón Y me hiciste lo peor Que se le puede hacer a una mujer Dejarla plantada el día de su boda Pero a pesar de todo eso No te deseo ningún mal A pesar de eso No te odio Tampoco quiero tu lástima, gorda estúpida Este es tu castigo ahora Estar tras los barrotes De una prisión Adiós, Álvaro Adiós para siempre Y lejos De desearte la peor de las suertes Lo que me nace ahora Es darte las gracias Darme las gracias Tú a mí Sí Darte las gracias Por esos momentos tan felices Que viví a tu lado Aunque tú me estabas engañando Yo no lo sabía Y creí en tu amor En tus besos Y durante esos momentos Fui muy feliz Gracias por esa corta dicha Que me diste Y de corazón Te digo que te perdono Me arrepiento de haber traído a Ángela a esta casa Quiero que la corras hoy mismo de aquí No, claro que no De aquí no la puedo botar en las condiciones que está Esa muchacha no recuerda nada No tiene a dónde ir No uses amnesia Como una excusa para dejarla aquí Mira, Rómulo Piensa lo que quieras Pero Ángela se queda Y te exijo una cosa No la vayas a hostilizar No la acoses Penélope no lo va a permitir Ni yo tampoco Al menos espero Que no hagas nada incorrecto Bajo el techo de esta casa Me voy Los campesinos me esperan Si esta familia se queda en la calle Vos y yo Vamos a ser votados a patadas Por Alejandro Valderrama Todo lo que doña Enriqueta posee Fue mal adquirido Ah, sí Entonces no te importa que regresemos a ese Miserable barrio de donde venimos Betania Nada de lo que hay aquí Nunca me ha pertenecido Ni pretendo que me pertenezca Todo es del padre Lucía Y lo justo es que ese hombre recupere lo robado Ah, sí Pero ese embargo precipita esta familia a la ruina Pues poco me importa eso Betania Yo mantendré a Cristal y a mis hijos Y lo voy a hacer con el sudor de mi trabajo Y tampoco te importa que la doña termine sus días en la cárcel Ella se lo buscó Y nadie va a poder hacer nada para ayudarla Ella misma se condenó con su admisión ¿Para dónde vas? A llevarle su desayuno a la señora Que se lo lleve Rubín Pero la encargada de las cosas de su hermana soy yo Pues yo ordeno Que sea la nueva sirvienta Quien le lleve el desayuno a mi hermana Penélope Pero la señora se va a extrañar Dame esa charola Seré yo quien le lleve esto Pero por favor déjenme cumplir con mi trabajo, ¿sí? ¡Suelta! ¡Aprense! ¡Idiota! ¡Mira lo que hiciste! ¡Mira lo que hiciste! ¡No! ¡No está! ¡Limpia eso! Así como te traje esta casa Ahora estoy empeñado A que te largues de aquí ¿Pero por qué? No voy a permitir Que con tu carita de mosca muerta Convierta los últimos días de mi hermana En un infierno Ya me contaron que andas de coqueta Y metiéndole por los ojos a mi cuñado Yo no voy a descansar Hasta verte en la calle Mire, yo le juro que eso no es verdad Limpia todo Limpia todo Y déjalo inmaculado Le voy a ordenar a Ana Que prepare otro desayuno Y seré yo quien se lo lleve a mi hermana La Roja se lo lleve a mis la noche Tan linda, mi amor, tan linda como tu mamá Mi mamá no es linda, ella es muy mala, muy mala Niña, mi amor Una hija no puede hablar así de su mamá y menos injustamente La pobre Lizette está muy confundida La han hecho creer que fue Natasha quien mató a su papá Mi amor, Lizette, tu mamá es una mujer muy buena Es incapaz de matar a nadie, mucho menos a tu papito ¡Sí lo mató! ¡Oh, mi amor! No, 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 óyeme bien No se puede juzgar así a los demás Solo Dios puede hacer eso Y tú como hija lo que tienes que hacer es apoyarla y respetarla, mi amor Solo debes creer cosas lindas de ella Bueno, hace días que Lizette me dijo que la trajera a ver a Cheito Y por eso estamos aquí No, 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 no hay problema Yo sé que ustedes son buenos amigos Pasa, mi amor, pasa Que él se va a alegrar mucho de verte aquí Es eso Dios Elena, ¿y yo puedo ver a mis hijos? Claro, por supuesto, ven Espere ¿Cómo se siente? ¿Cómo está después de lo de Lucía? Es un dolor muy grande el que llevo dentro Pero los gemelitos me obligan a conformarme, ¿sabes? A aceptar la voluntad de Dios con... Con la designación Y ellos me necesitan Me necesitan mucho Crisal, deja esa pistola No cometas la locura de matarte Esta pistola no la voy a usar en mi contra En todo caso la usaría en contra de Valderrama Contra ese maldito hombre que nos quiere hundir No, 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 olvídate de matarlo En este momento no es conveniente Todas las sospechas caerían sobre nosotras Además, ya es suficiente con que Natasha esté en la cárcel Pagando por un delito similar Para que tú también vayas presa por el mismo motivo Te aseguro que todavía no estamos vencidas Siento tanto odio hacia el padre de la autobusera Que eso me da fuerzas para seguir luchando y vencer Pues, yo creo que este es nuestro final Nada de eso Algo se nos tiene que ocurrir, abuela Ya sé qué tenemos que hacer ¿Qué se te ocurrió? Es un recurso desesperado, pero lo llevaré adelante ¿A qué te refieres? Después te lo cuento Después te lo cuento Yo sigo muy triste por lo de la muerte de mi papito No puedo creer que nunca más lo voy a volver a ver Yo también estoy triste Porque Lucía era como una hermana mayor para mí Y he murido en ese incendio Me extraño tanto Tanto Me lo imagino Pero mi dolor es doble Porque no solo perdí a mi papito Sino que también me enteré que mi propia madre fue la que lo mató ¿Cómo? ¿Qué dices? Mi madre es muy mala Muy mala Por eso ya no la quiero Ahora soy huérfana como tú No tengo ni papá Ni mamá Buenos días, hermanita ¿Y dónde está Ángela? Porque no me trajo ella el desayuno como todos los días Quise traértelo yo Bueno, gracias, pero No sé, prefiero que lo haga ella Es que hemos hecho una linda amistad Y conversamos Mira, para serte sincero Esa mujercita no me cae nada bien Nada deseo más Que se vaya de esta casa No, Rómulo Yo no quiero que Ángela se vaya de esta casa Es que además si eso pasa yo Yo Rómulo, yo me voy a poner muy triste Y esa tristeza puede acelerar mi muerte, Rómulo Eso te lo aseguro ¡Eh, muchachos! ¿Qué tal? ¿Santos? ¿Qué tal? Hay que sembrar aquella parte Y no te olvides del fertilizante, ¿eh? En la tarde Quiero que riegues todo este campo Ya saben lo importante que es ¿Bien? Dale Muchachos, nos vemos Ah 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 Ángela, Ángela. Me duele tanto saber que mis hijos van a crecer sin el amor y los cuidados de Lucía. Claro, claro que es triste y doloroso. Pero a los gemelos no les va a faltar ni amor ni protección, porque para eso estamos Alejandro y yo. Bueno, y tú también. Sí. Espero que no te olvides de ellos cuando Cristal te vaya a dar tu otro hijo. No, jamás. Hola, mi amor. Buenos días, mi amor. ¿Cómo estás? ¿Ya viste a los niños? Sí. Entonces, ¿qué sigues haciendo aquí? Alejandro, por favor. Raúl, vete de aquí, por favor. Tu presencia en esta casa me desagrada. Estoy esperando a Lisette, que vino a ver a Cheito. Voy por ella, que está en su cuarto. Ay, mi amor. Ay, mi amor. Buenos días. Mamá, mamá, ¿qué haces aquí? Me imaginé que estabas aquí. ¿A qué has venido, Enriqueta? Tú y yo no tenemos absolutamente nada de qué hablar. Vengo... vengo a pedirte piedad. ¿Piedad? Sí. ¿Tú? Sí. La arrogante, altiva, orgullosa, prepotente y poderosa señora Enriqueta de Covarrubias pidiéndome piedad y suplicándome. suplicándole al hombre al que injustamente enviaste y hundiste en una cárcel durante 20 años. Por favor. No nos dejes a mis nietas y a mí en la calle. Te lo suplico. Lo siento mucho, Enriqueta. Pero la justicia, la justicia no puede tener piedad con los ladrones y delincuentes como tú porque entonces el mundo sería de ustedes y no de los justos y honestos. Así que lo siento mucho, Enriqueta. Pero la justicia debe permanecer sobre los malos. Doña Enriqueta. Nos llevas a la miseria. Nos estás destruyendo. Detén tu venganza, por favor. Te lo suplico. Te lo suplico. La corte me va a embargar todos mis bienes. Permíteme corregirte, Enriqueta. No son tus bienes. Son los míos. Los mismos bienes que un día me robaste, ¿recuerdas? Abuelita, ¿por qué lloras así? ¿Qué te pasa? No, no es nada. No es nada, no es nada. Raúl, por favor, llévate a la niña. No debe escuchar estas cosas. Sí, vamos, Lisette. Chaito, vete a tu cuarto, por favor. Sí, madrina. Alejandro, recuerda que en el pasado fuimos socios. Recuerda. Más que socios, éramos amigos. Y tú me traicionaste, me robaste, ¡me hundiste! Te juro que estoy arrepentida. Ya no soy una mujer fuerte. Con la embolia que me dio, si me quedo en la calle ya no tendré fuerzas para empezar de cero. Por eso no te preocupes, Enriqueta. Estoy seguro que tendrás un techo seguro donde pasar todas tus noches el techo de la cárcel. No, 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 no. Mamá, por favor, vete de aquí. No, a la cárcel, no. Vete de aquí, vete ahora, por favor. Te lo suplico, no nos dejes en la calle, no me metas a la cárcel, por favor. Mi papá. Pídemelo de rodillas. Alejandro, Alejandro. Por favor, Alejandro. Te da lástima, ¿verdad? Pues debería saber que un día tu madre obligó a nuestra hija Lucía que se arrodillara ante ella. Mamá, mamá. Ahora que suplique de rodillas, aunque sea por la memoria de mi hija, vamos, Enriqueta, arrodíllate. Arrodíllate y pide perdón. Vamos, Enriqueta. Pídeme perdón a mí. Pídele perdón a tu hija, Elena. Y pídele perdón a mi hija muerta. ¡Arrodíllate! ¡Arrodíllate! ¡Aló! José Armando. José Armando, te estoy llamando porque no sé, no sé qué es lo que le pasó a mi hermano. De pronto se puso en contra de Ángel ahí. Y me da miedo que la vaya a botar de la casa. Tranquila, tranquila. No te alteres ni te pongas nerviosa. Eso te hace mucho daño. José Armando, por favor. No permitas que bote a Ángela, ¿sí? Ella es muy buena conmigo. Quizás no fue muy buena idea darle trabajo a esa muchacha en la casa. Pero ¿por qué? ¿Por qué tú dices eso? Sí. Tú sabes que ella es buena y cariñosa conmigo, José Armando. José Armando, yo no quiero quedarme sin mi dama de compañía. Por favor, no dejes que Rómulo la bote de la casa. ¿Me estás oyendo? No lo permitas. Pero ya, cálmate. Tranquilízate, mi amor. Eso te hace mucho daño. Ya. Júrame. Júrame que no dejarás que Ángela se vaya de esta casa. José Armando, júramelo. Está bien, está bien. Pero tranquila. Yo voy para la casa. Te tengo una pésima noticia. ¿Y ahora qué pasó? Leyendo el periódico me enteré de algo muy peligroso para nosotros. ¿Peligroso? La policía atrapó al gato y al mudo. No puede ser. Le doy el periódico. Tienes que visitar a ese par de tipos en la cárcel y convencerlos de que no nos acusen en sus declaraciones. Si el gato habla, terminaremos en la cárcel. Lo sé, pero debo ser muy cauteloso. Eso de ir a visitarlos a la cárcel... Tienes que hablar con ellos. Está bien, está bien. Hoy mismo los iré a ver. Diles que los vamos a ayudar. Diles lo que sea. Pero convéncenlos de que no nos venga. No será nuestro final. Rámulo, tenemos que hablar. ¿Sobre qué? Penélope me llamó muy exaltada. ¿Cree que tú quieres echar a Ángela de la casa? Mira, para empezar, no se llama Ángela. Ese es un hombre que tú inventaste. Y, por cierto, un hombre bastante empalagoso, ridículo y cursi. Mira, piensa lo que te dé la gana del nombre. A mí no me importa. Lo importante aquí es que Penélope está muy enferma. Y la presencia de esa muchacha en esta casa le hace mucho bien. Mira, vamos a hablar sin caritas. A quien le conviene que esa mujer esté aquí es a ti. Así podrás saciar tus instintos de macho con ella. No te permiso que me hables así. No quiero a esta mujer en esta casa. Porque por su culpa mi hermana va a sufrir. Pues esta es mi casa. Y yo decido quién vive aquí y quién no. Y si no estás de acuerdo, bien, te larga tú. Está bien. Ya que no puedo votar, Ángela la voy a tolerar. Pero no voy a permitir que lastimes a mi hermana ni que la hagas sufrir. ¿Qué sucede, Enriqueta? ¿Acaso no quieres humillarte? ¿La arrogante Enriqueta Covarrubias no quiere arrodillarse? Te lo suplico. Arrodíllate ante mí. Suplícame de rodillas que te perdone y que no te hundan. ¡Por favor, basta ya! ¡No, bástale! No basta. Vamos, Enriqueta. Arrodíllate. ¡Ay, mamá! Espere 20 años para verte así, arrodillada ante mí. Es una lástima que no la hayas podido hacer delante de mí. ¡Levántate, mamá! ¡Déjale, Elena! ¡Déjale arrodillada ante mí! ¡Levántate! ¡Apelo a tu corazón! Para la familia Covarrubias, mi corazón es de piedra, Enriqueta. ¿Acaso nada, nada te conmueve? Te estoy suplicando de rodillas, no te basta, no te basta. Por favor, desiste de tu venganza, por favor. Sé muy bien que aunque estás de rodillas ante mí, no eres sincera, Enriqueta, porque tu soberbia y tu orgullo jamás te dejarían hacer algo así. Sé que lo haces como último recurso para evitar que yo te hunda y desista de mi venganza. Yo sé muy bien que si pudieras, ahora mismo me clavarías un puñal por la espalda, como una vez me lo clavó Cristal. en fin. Como ya me di el gusto de verte arrodillada y humillada ante mí, ahora levántate y lárgate de aquí. Debiste de haberte quedado para siempre en la cárcel. ¡Eres un monstruo! Tú me diste lecciones para hacerlo, Enriqueta. Tú, tú eres más monstruo que yo. Te odio, te odio más que nunca y siempre te voy a odiar. Maldito. Mamá. No puedo quedarme en un minuto más en esta casa. Lo mejor es que me vaya. Y me voy ahora mismo. Ángela, necesito tu ayuda. No puedo ayudarle en nada porque me voy en este momento. Ángela. Ángela. Ya hablé con tu hermano. Le advertí que no se atreviera a echar a Ángela de esta casa. Ay, gracias, mi amor. Ahora quiero que te tranquilices. Mi niña, señor, Ángela se ha ido de la casa. ¿Qué? Salió corriendo para la calle y se fue y me dijo que se iba para siempre. No, no, no puede ser. Ay, José Armando, por favor, deténla. Ya, tranquila. Ella no se puede ir de la casa. Ya, tranquiliza. José Armando, José Armando, tú tienes que hacerla regresar. Búscala. Pero ya, tienes que calmarte. Tranquilo. Penélope, mi amor, yo soy el primero en apoyar que Ángela esté aquí. Sé el gran cariño que le has tomado y sé que su compañía te distrae mucho, pero si esa muchacha no quiere seguir bajo el techo de esta casa, no la podemos obligar. No, no, ella no puede irse de esta casa, José Armando. Yo la quiero aquí, a mi lado, ¿entiende? Pero mi amor, por favor, comprende. Es que no, algo, algo le ha tenido que suceder para que, para que ella tomara esa decisión así, tan repentina de irse. Algo pasó. Mira, mira, tranquila, escúchame, buscaremos otra dama de compañía para ti. En eso, en eso tu esposo tiene razón, mi niña. no, 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 no es igual. Es que la llegada de esa muchacha a esta casa fue, fue como la llegada, como la llegada de un ángel. Ella tiene que regresar. José Armando, búscala, José Armando, búscala, ella tiene que volver, por favor, búscala, tú la puedes hacer, ¿no? Tranquila, 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 ¿cómo estás? Tranquila, tranquila. Yo voy a estar tranquila, búscala, búscala, sí, búscala. Tomasa, quédate con ella, ¿sí? Por favor. Ay, no, 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 no. ¿Podemos hablar? No disimules, mi cielo, yo, yo sé que has estado llorando. Fue muy duro, ver a mi madre ahí, arrodillada ante ti, y tú ahí, tan implacable, tan lleno de odio, tan duro, tan insensible, Alejandro. Insensible. ¿De veras crees que soy insensible después de haber pasado 20 años en una cárcel por culpa de tu madre? Elena, ¿acaso crees que se le debe sensibilidad a una mujer que nos mandó a secuestrar y que por su culpa no pudimos estar al lado de nuestra hija al momento de su muerte? No, no nos consta, no nos consta que ella haya sido la responsable de lo que pasó. Elena, por favor, tú sabes bien que tu madre y Cristal tuvieron que ver mucho con nuestro secuestro. Basta ya, basta, por favor, basta ya. te lo juro que te desconozco. Demasiado odio en ti. Ya, mi amor, ya, mi amor. Un odio acumulado durante 20 años, Elena. El mismo odio, el mismo odio que acabó con nuestra hija. Tú sabes muy bien que eso no es cierto. Sí lo es, claro que lo es. Lucía te pidió una y mil veces que detuvieras tu venganza. Si le hubieras hecho caso, a lo mejor ella seguiría con vida. La muerte de nuestra hija nada tuvo que ver con mi venganza, Elena. La culpable de todo fue la esposa de Alejo, tú lo sabes. Yo no sé, no sé, Alejandro. Y precisamente en su memoria es que voy a seguir hacia adelante. Elena, en los próximos días voy a recuperar todo lo que una vez perdí. Mira, yo lamento mucho que hayas, que hayas sufrido tanto, que te haya dolido tanto de volver a tu madre arrodillada ante mí, pero antes de acusarme, antes de reprocharme, piensa que por culpa de tu madre nuestra vida siempre ha sido toda una desgracia. Piensa que por su orgullo y por su soberbia Lucía nunca fue feliz. Nunca. Lucía la había perdonado. Y nosotros deberíamos hacer lo mismo, ¿sabes? Tanto odio y tanto rencor lo único que hacen es causar más daño. Elena, Elena, por favor, no me censures, ¿sí? No me reproches, no tú, no tú, Elena. Tú que has sido una de las principales víctimas de tu propia madre, no tú, Elena. No tú. Alejandro, Alejandro. Alejandro. Alejandro, 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 Ángela se acaba de ir. ¿Y eso? ¿Tú la echaste? No. Fue su propia decisión. se marchó sin despedirse de nadie. Bueno, ella es una muchacha joven, muy bonita. Seguramente va a encontrar pronto otro protector. Ahora, lo que tenemos que lograr es que Penélope la olvide y buscarle cuanto antes una dama de compañía. Pobrecita, me preocupa saberla por ahí, vagando, sin rumbo fijo, sin saber quién es, sin memoria. Olvídala tú también, es mejor que se haya ido y espero que de verdad no la vuelvas a ver. ¿Qué me quieres decir? Que espero que no trates de averiguar su paradero para verla fuera de esta casa. Sería una desvergüenza que la siguieras viendo a espaldas de mi hermana y la convertirás en tu amante. No quiero que peleemos. No quiero que el odio nos alcance, mi amor, y destruya, destruya esto tan grave que hay entre tú y yo. Yo tampoco quiero eso, Elena. Pero tengo un apetito en la vida y no lo pienso cambiar. Yo quiero recuperarlo todo para ponértelo a tus pies. Mira, con nuestra hija, con nuestra hija yo no pude hacerlo. Pero a ti, a ti yo te quiero ver vestida, vestida de lujo, con joyas, convertida en una reina. Yo no necesito, no necesito que me conviertas que me conviertas en una reina para ser feliz. Durante todos estos años yo salía adelante sola. Y luché muy duro contra la vida, sin respaldo, sin ayuda, sin nada. Yo sé que fuiste una mujer fuerte y de templo, Elena, pero ahora, ahora... Yo nunca necesité de nada. Ni de fortunas, ni de joyas, ni una mansión para ser feliz. Solamente necesitaba amor. El tuyo, mi amor, el tuyo y el de mi hija. Solamente amor. Amor y no odio ni venganza. Todo algún día ni si en contra de tu madre te hace algo imparable, Elena. Mi venganza parará por sí sola. Parará por sí sola cuando llegue a su punto final. Y ese final, ese final solamente lo va a decidir Dios. Porque yo, lo que soy yo, no pienso hacer nada para detenerlo. No lo conseguí. Esa basura de Valderrama me hizo arrodillarme ante él y ni siquiera por eso tuvo piedad de mí. No debiste, abuela. Le diste un gusto a ese hombre humillándote ante él. Pensé que lo iba a hacer desistir en sus planes, pero no me sirvió de nada. En Valderrama solamente yo odio hacia nosotros. El más implacable de los odios. Vamos, hermana. Quita esa cara de tristeza, por favor. No puedo. Extraño mucho a Ángela. Te vamos a conseguir otra dama de compañía. No. No será igual. Además, entre Ángela y yo había nacido un cariño mutuo. Mutuo no. Porque si ella de verdad te hubiera tomado cariño, no se habría ido sin despedirse de ti. ¿Sabes? Voy a tratar de averiguar dónde está nuestra prima Patricia. ¿Patricia? Claro. Ustedes se han llevado muy bien siempre. Si logro ponerme en contacto con ella, le voy a pedir que se mueve una temporada aquí con nosotros. Ay, Rómulo. Te va a ser muy difícil localizarla. Tú sabes que ella se la pasa viajando por todo el mundo y... Además, Patricia es una mujer muy cosmopolita. Le encantan las fiestas. Está rodeada de... de gente importante. Le gusta estar en grandes ciudades. Ella... Ella no se va a sentir bien aquí. Encerrada en estas tierras que... que para mi prima yo sé que van a resultar muy aburridas. Y mucho menos va a querer hacerse cargo de una enferma como yo, Rómulo, por favor. Tú déjame hacer las cosas a mí. Es verdad que todo esto puede resultar muy aburrido para ella, pero quién sabe. Quizá esté aburrida de tanto viajar y se quiera pasar unos meses aquí. Bueno, si tú lo dices. Sí. Tengo que averiguar dónde está Patricia y convencerla de que venga. Tengo que hacerlo antes de que a José Armando se le ocurra buscar a Ángela. Toma asiento, Patricia. Gracias, señora directora. Te tengo muy buenas noticias, muchacha. ¿Y cuáles son? Desde mañana vuelves a ser una mujer libre. Si yo hubiese sabido que pensabas visitar a Baterrama para rebajarte y humillarse ante él, no te lo hubiera permitido. tenía que intentarlo. Ese hombre nos ha destrozado poco a poco. Quiere echarnos de la casa, quiere quitarnos todo. Si Dios nos ayudara. Ay, abuela, por favor. ¿Crees que de verdad Dios se va a poner de nuestro lado? Dios mío, ¿qué voy a hacer ahora? ¿A dónde voy? Ángel rebelde, tu tierra y tu cielo Ángel rebelde, tu tierra y tu cielo eres la ternura y yo soy el consuelo.